No, esto no es un simple video de villancicos, hay que ver más allá. Es navidad. No, yo en serio. ¿Te has puesto a pensar lo que significa la música? ¿No? Bueno, esto es un cachito de lo que vemos nosotros y te lo queremos compartir. Creemos que es un lindo regalito de navidad. Oye, ¿sabías que aprenderte una canción con un instrumento que te salga bien y además presentarla en público lleva prepararlo más de seis meses? No, bueno, la verdad mucho más, pero es para que no te asustes. Mmm, ok, sí es lento. Y de mucha dedicación, pero vale la pena. Además, ¿sabías que existen centros culturales en diferentes estados que motivan a los niños a estar en orquestas y a llegar muy muy lejos? Oye, también hay cosas muy buenas que compartir. Como contábamos en el video de Tenemos un problema, no solo es leer para desarrollarnos y mejorar como personas. Que por cierto, si no lo has visto, pero... Lo que este pasatiempo, actividad o profesión te puede enseñar como persona es más de lo que imaginas. Mira esos cambios de tonos. Uf. Mira esa concentración. ¿No se te pone la piel chinita? Ah, los nervios. ¡Qué bonitos nervios! Mira lo que significa para los niños. Transmitir alegría. ¿Personación? Felicidad. Un desastre. Una mucha felicidad. Me relajo. Me tranquilizo. Todo lo que ensayaron en un día pasó, pero tranquilos, aquí se guardan los recuerdos y el valor de hacerlo. La música es el arte de crear y organizar sensible y lógicamente una combinación de sonidos y silencios, logrando un efecto agradable al oído. Lo que hacen estos niños con sus instrumentos y voces es magia pura. Ahora dime que no te dieron ganas de tocar un instrumento. Gracias, música, porque no es el destino, sino el trayecto, lo que nos enseñan. Y la música es de los trayectos más bellos que podemos caminar. ¿A ti te cambió la vida la música? Mándanos tu historia si crees que la deberíamos contar. Mándanos tu historia si crees que la deberíamos contar.